Pues don César, ¿cómo está? A ver, ¿qué oyeron? ¿Cómo está, caballero? Me gusta verlo. Igualmente, 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 muchachos. ¿Cómo están? Cuéntenos cómo se siente este gran claquetazo de las minas. Pues falta, falta parte del elenco. Falta Lidia, Camacho, en fin, en fin. Pero bueno, esto es más que nada simbólico, ¿no? Es imposible juntar a todo el mundo. O sea, sí, es muy complicado. Llegamos, ¿verdad, don César? Eh, llegamos, sí, de milagro. Es que ellos nos recogieron en el camino. Sí, si no, ya se había roto la camioneta, el coche. Y aquí llegamos. Oye, pues nada, muy contento de este proyecto. ¿Cuántos de ese personaje? Yo soy Ignacio, yo soy el que genera una actuación especial al principio de la historia. Y aparezco en unos siete, ocho, nueve capítulos solamente. Y desata muchas cosas. Es una actuación especial. Es una actuación especial, si se quiere mirar de esa manera. Muy especial. Pero muy bonito personaje, así que ya lo verán. ¿Qué tan apasionado es, don César? Pues no sé, no es a mí a quien corresponde a dar esa opinión. Sería mi mujer, ¿verdad? Así que, yo ni sé. ¿Pero cómo vive estos menesteres hoy día? Bueno, pues, yo vivo intensamente. Eso sí, soy una persona que siempre se maravilla de todo lo que le rodea. Siempre estoy tratando de aprender algo, de conocer algo, de entender este mundo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, soy un hombre siempre interesado por la vida, por todo. De verdad que todo me interesa. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Don César, ¿cómo llevar una carrera limpia, una carrera donde no hay escándalos, donde no hay trabajo y hay profesionalismo? Pues, ¿cómo llevarla? Te digo, ¿cómo? Mira, muy pronto en este mes voy a cumplir 30 años en México y me parece que fue ayer. Y te puedo decir que estoy con la misma intensidad del primer día, con la misma curiosidad, con el mismo interés de cuando llegué. Me parece que fue ayer. ¿Cómo mantener en ese sentido los pies en la tierra, maestro? Vemos talentos como Becky, Gina, Tanel, Cano, que van iniciando y ya tienen como estas situaciones del ego muy elevado. Pues, yo no sé. Yo no sé qué pasa con algunos compañeros y el ego, dónde lo tenían, a dónde se les posa o qué les pasa. Mira, cada persona es un mundo. Yo no puedo hablar por nadie, yo hablo por mí. Yo me siento una persona normal, común y corriente, como otra cualquiera. Lo único diferente es que salgo en la pantalla, salgo en la televisión. Pero eso ni me hace mejor que nadie, ni me hace superior a nadie, ni mucho menos. Y soy igual que mis compañeros, los trato todo el mundo igual, a los técnicos también. No sé si me han visto cuando llego aquí, yo saludo absolutamente a todos. Entonces, si en algún momento soy o fui o lo que sea, de una estrella o tuve que ver con la televisión, eso no quiere decir que por eso yo sea superior, ni mejor que nadie. ¿Cómo fue ese camino cuando llegó hace 30 años a México? Igualito, igualito, sigo comportándome de la misma manera, saludo a todo el mundo de la misma manera. Yo creo que trato de mantener una atmósfera positiva en el set, de hacer un equipo de trabajo con todos. Yo digo que no solamente son los actores, somos todos en este medio. Y los técnicos, los camarógrafos, además nos vamos sumando de un proyecto a otro. Entonces ya llegamos a conocernos todos, somos una gran familia de alguna manera. Y yo disfruto mucho mi trabajo, disfruto mucho lo que hago y espero que el público también lo disfrute. ¿Regresar a Cuba algún día o ha podido ir y venir? Sí, yo he ido a ver a mi madre, que está allá. Y realmente voy pocos días y regreso. Realmente la situación está muy difícil, muy difícil en Cuba. Mi madre tiene residencia aquí, pero tiene problemas de la presión, entonces se asusta cuando llega. Le sube más la presión por la altura de la Ciudad de México, hay que tenerla muy medicada. Entonces está con miedo, está muy mayor ya. Entonces mejor dejarla en su mundo, en su planta, su jardín, ahí tiene sus flores, sus cosas. Y eso es algo que ya disfruta mucho. Oye, entonces, ¿y a usted le hubiera gustado entrar en estas casas, en estos realities, como la casa de los famosos? No, hombre, no. Nada más lejos de mí que eso. No, 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 no. Yo creo que, mira, yo no sé qué está pasando con este mundo. Entre Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, todo el mundo generando imágenes y poniendo noticias y diciendo cosas y haciendo cosas para motivar a otros o no sé para qué, para sacar dinero me parece más que nada. Esta forma de los realities se ha convertido en una forma de tener a la gente pendiente. Yo debería ser muy aburrido. Seguramente por eso no me llaman y prefiero que no me llamen. ¿Se puede volver tóxico? Tanta exposición social. Mira, mira, yo creo, mira, una cosa es un actor, una cosa es un personaje que tú interpretes. Otra cosa es esa misma persona frente a una cámara y que sea ella misma. Mi pregunta, ¿son ellos mismos o están tratando de dar la mejor imagen de sí mismos para que el público los cuide, los proteja, los vote? En fin, es algo muy particular. Yo, es la decisión de cada cual, yo no me meto con nadie. Si alguien quiere hacer 20 talk show de estos o como quieran llamarle, a mí no me importa. Eso es, pero yo sí no me veo en ninguno de ellos. Te lo digo honestamente. Lo que nos importa es verlo trabajando y aquí en las minas. Pues sí, mi familia es mi familia y mi casa es mi casa. Te das cuenta, entonces yo cuido mucho eso y respeto mucho eso a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Entonces, hay algo donde es mi mundo privado. Igual que estar ventilando todas las cosas que pasan y hoy vamos y discuten o pelean o cualquier problema que se sucede. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tener que ventilar todo eso delante de una cámara y que la gente participe de todo eso? No, no, es que sea mi caso ni mucho menos. Muchos son actuados. Exactamente, esa es la otra parte. Pero eso lo sabes tú, que son actuados, que buscan la manera de crear una atención para que el público se prenda. Porque si no pasa nada, se aburren y la gente se sale del programa. Ese es el fondo de todo. Entonces, pero es triste caer en eso, ¿no? Bueno, en fin, mira. Cada cual que haga de su vida y de otra parte un papalote. Gracias. Gracias. Señor. Gracias.